En el archivo de audio revelado por la FM, el abogado Víctor Pacheco le cuenta al magistrado Luis Ernesto Vargas Silva sobre las reuniones con el magistrado Pretel para arreglar el fallo de tutela a favor de Fidupetrol. Creo que de forma directa. De forma directa. De forma directa. De forma directa. Entonces, ¿qué pasó? Pero entonces él te dijo que tenían que hablar. Después de que me dijo que había sido interés una, lo mismo. Me dijo, vete para me apartar lo que tú no estás hablando. Y le dije, ajá, ¿y ahora qué? No, vete para apartar lo que tú no estás hablando. Y él, ese día, por eso lo sé, que fue ese día. Aquí está él, en el hogar, que le daba aquí a Roberto y a buscar lo que me hablaba. Y yo le dije, pues bien, porque fue ese día. Ese día fue ese día. Yo llegué a los patados. Y él llegó, y le dije, ah, no te preocupes, 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 no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Mientras avanza la conversación, Pacheco es claro en afirmar que el magistrado Pretel le pidió 500 millones de pesos para influir con el magistrado González, a quien le correspondió el reparto del caso. Entonces, ahí le dije, bueno, le tocó a Mauricio González, lo dejó de un perfecto. Sí, él decía, así, él es tu lado, el único, el único que ha dado la caja, como el único que ha dado la caja, como el único que ha dado la caja. Ajá, y dice, no, él, 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 que precisamente no le gusta la caja, pero, medio magistrado sexual, yo no le paría a tener la caja personal, pero él, quien, por él, es un momento de la opción, que el dios que se consideraba fue el que se consideraba la una, 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 una y una. ¿Cuánto plata? ¿No? ¿Hay que hablar con el tipo de cosas? ¿Otad? ¿Ot? ¿El lector? ¿El lector? ¿El lector? El lector. ¿El lector? El lector. ¿El lector? ¿El lector? ¿El lector? El magistrado Luis Ernesto Vargas Silva expresa mientras conversa con Pacheco lo grave de la situación, resaltando que Pretel con sus actos afecta la imagen de la Corte Constitucional. Ante la revelación del audio a la opinión pública, el magistrado Pretel desvirtuó una renuncia. La administración de justicia no puede ceder ante rumores infundados que solamente buscan enlodar mi nombre y el de mi familia, pues de lo contrario, cualquier persona inescrupulosa podría hacer renunciar a un servidor público mediante denuncias y mentiras realizadas sin ningún fundamento. Es evidente que no existen pruebas en mi contra y se encuentra plenamente demostrado que no realicé ninguna actuación en favor de los intereses de Fidu Petrol. Por su parte y en vista de la crisis por la que atraviesa el aparato judicial colombiano, el ministro de Justicia a través de su cuenta en Twitter indicó El magistrado Pretel, aun cuando no tenga ninguna obligación jurídica, debe apartarse de su cargo en la Corte Constitucional. El controvertido audio ya está en manos de la Fiscalía, quien ya decidió llamar a interrogatorio por este caso de soborno a Rodrigo Escobar, exmagistrado, a Fernando Pretel Chahug y a Guillermo Caballero, este último representante legal de Fidu Petrol.